Las 3 mejores webcam calidad precio de Amazon Hoy en día se ha vuelto cotidiano la comunicación mediante cámaras web o webcams Estas brindan muchas ventajas, como facilitar la comunicación visual mediante videoconferencia con amigos y familiares Si quieres adquirir la mejor webcam de Amazon pero no sabes cuál elegir, en este video te ayudaremos A continuación te mostraremos un top con las mejores 3 webcam calidad precio del momento Así que empecemos En el primer lugar de este top se encuentra la webcam MW Pro La calidad de imagen que aporta este maravilloso equipo es excelente Pues es CMOS Full HD 1090 x 1080 con óptica ultra wide 90 grados Para un mayor espacio en tus emisiones sin distorsionar la imagen Además sus 6 capas de cristal ofrecen una calidad profesional La luz es el mejor recurso que se puede usar para lograr una mejor imagen en las cámaras Por eso este webcam incluye unos anillos de luz para evitar las sombras indeseadas y los acabados imperfectos en la piel No tendrás que preocuparte por un mal sonido mientras transmitas video con esta webcam Pues incluye un micrófono cápsula HK que permite que el sonido fluya a la perfección Lo mejor es que puedes instalar la MW Pro donde quieras gracias a su sistema de clip universal para monitores y su funcionalidad Tripod Son muchas las ventajas que disfrutarás con esta webcam Pruébala y verás que satisfará todas tus necesidades El enlace para llegar a este artículo lo encontrarás en la descripción de nuestro video Número 2. Cadoravo Webcam Cadoravo Cámaras Web es una de las webcam más populares del momento No solo por su resolución 1080 para PC portátil Sino también por su sensor de imagen CMOS mejorado Que admite la tecnología de comprensión de video H.264A265 Su micrófono tiene tecnología de cancelación de ruido y una función de cancelación de ruido adicional Para una comunicación clara y fluida Lo mejor es que puedes configurar el sonido, la luz y otros parámetros de manera fácil La instalación de esta webcam es sencilla gracias a su plug y play con conexión USB 2.0 Y compatibilidad con software común para videollamadas con Skype, Zoom, Discord, FaceTime, Facebook, YouTube y otros Compatible con la mayoría de los sistemas operativos incluidos Windows XP, Windows 2000, 7, 810, Mac OX, Android Smart TV, entre otros Este equipo es resistente y tiene características especiales que harán tu vida más fácil Además, su precio es accesible, por eso te animamos a adquirirla Recuerda que el enlace lo vas a tener en la descripción de este video Número 3, Trust Gaming GXT 1160 Esta es otra webcam muy popular que tiene funciones increíbles y un precio muy atractivo La Trust Gaming GXT 1160 es una webcam de alta definición con resolución de hasta 8 megapíxeles Tiene un práctico micrófono incorporado ideal para chat de video Puedes usar para hacer transmisiones en Skype, YouTube y streaming Lo mejor es que posee un pedestal con pinzas Ideal para pantallas de ordenadores portátiles y superficies planas Podrás configurar el color de la imagen y el sonido de manera fácil Esta webcam sin duda se convertirá en tu favorita El enlace para ver este artículo lo tendrás en la descripción de este video Estas son las mejores webcam calidad-precio que podrás encontrar en Amazon Coméntanos cuál deseas comprar El enlace para ver este artículo lo tendrás en la descripción de este artículo